bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el vídeo del jailbreak un tether para ios 5.0.1 este jailbreak solamente va a funcionar para esa versión y para los siguientes dispositivos iphone 4 iphone 3gs ipad 1 ipod touch 3g y ipod touch 4g iphone 4s y ipad 2 no van a poder hacer este jailbreak ya que no es compatible pero esperemos que pronto salga para esos dos dispositivos así que si tienen uno de esos dispositivos en la versión 5.0.1 y vamos a hacer el siguiente procedimiento lo único que necesitamos es este programa que se llama red snow está disponible tanto para mac como para windows una vez que lo descarguen se abre este archivo zip se descarga este archivo zip lo extraen se pone esta carpeta y dentro de esta carpeta está este programa si están en windows lo tienen que ejecutar como administrador haciendo clic derecho y poniendo donde dice ejecutar como administrador si están en mac simplemente doble clic y lo único que tenemos que apretar es el botón que dice aquí jailbreak al presionar siguiente vamos a tener que hacer un juego de botones presionar por tres segundos el botón de power luego sin soltar el botón de power los dos botones por 10 segundos y luego solamente el botón de home por 15 segundos así que es lo que vamos a hacer lo van a poder ver en la cámara así que sigo con el procedimiento y antes de eso en lo pueden conectar apagado prendido la verdad no importa mucho eso pero de preferencia conecten lo apagado que les va a empezar a aparecer todo esto en la computadora ok luego nos va a aparecer qué es lo que queremos instalar y instaos y día siempre tiene que estar marcado y bueno pueden marcar alguna de estas igual está no pero pero estas dos las pueden marcar si quieren o no y lo vamos a apretar donde dice siguiente y bueno en su dispositivo se va a poner ese disco y enseguida se va a empezar a poner un código que es totalmente normal ok aquí nos dicen la computadora que ya pagó ya terminó hacer todo el procedimiento en nuestro dispositivo se pone todo ese código que están viendo ok después nos aparece esta especie de piña que está caminando con una barra de cargar abajo eso puede tardar algunos minutos es totalmente normal recuerden no desconectar su dispositivo ni hacer nada simplemente dejarlo así puede tardar un poco este procedimiento pero es totalmente normal ok ahora nuestro dispositivo se empieza a aprender y aquí no vamos a tener que aprender con la computadora ni hacer nada y cada vez que se apague lo vas a poder prender normal como si si fuera una aplicación normal y ya que el jailbreak es un tether así que solamente esperamos a que botee y ya podemos usar nuestro dispositivo a la normalidad ok cuando lo desbloqueamos veremos que ya está el icono de cd ahí simplemente lo abrimos y nos va a preguntar que somos usuario hacker o un desarrollador de aplicaciones simplemente ponemos donde dice usuario y lo ponemos donde dice listo una vez que esté eso va a empezar a cargar cd y bueno ya tienen jailbreak en su dispositivo es así de sencillo no tienen que hacer nada para aprender cuando se apague cd a una aplicación más así que esto fue todo muchas gracias por ver al final de este vídeo les dejo un link de que instalar después de un jailbreak suscríbanse al canal para sacarle todo el jugo a su jailbreak y esto fue todo muchas gracias por ver adiós